¡Hola amigos! ¡Buenos días! Hoy vamos a viajar, un viaje en carretera de 7 horas. Vamos a salir desde la ciudad de Chicago hasta casi frontera con Canadá. Vamos a ir a acampar, va a ser nuestro viaje de aniversario, así que acompáñenos. Va Pato junto con nosotros. ¿Estás listo Pato? ¿Estás listo para nuestro viaje? Tu primer road trip con nosotros, vamos a ir al bosque a ver si no te come un oso. Así que nos espera un camino largo, 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 pero estamos muy entusiasmados del lugar. Nos dijeron que es un lugar muy bonito, que vale la pena, así que vámonos de viaje. Ya llevamos casi 3 horas de camino. ¿Cómo vas conductor? Todo bien, todo bien. Patito bebé. ¿Cómo vas Pato? ¿Bien? ¿Ya quieres llegar? Muchísimas gracias por todas las recomendaciones de música que nos hicieron en Instagram. Nos han alivianado un chorro el viaje. ¿Qué pasa cachorro? ¿Qué pasa? ¿Más aburrido? ¿Vas aburrido? Sí, sí. Y ahora más faltan 5 horas. ¿Qué acaba de pasar mi amor? Nos multaron porque nos vas grabando. Nos acaban de multar por exceso de velocidad. Recuerden respetar todas las señales de tráfico. No deben de manejar a alta velocidad porque el chistecito nos va a salir cariñosito. Estoy un poco triste y enojado con la vida porque nos multaron. No es por presumir, esto no es bueno, pero ya van en 3 países que me multan. México, Alemania y ahora Estados Unidos. Me sentía Checo Pérez manejando carretera libre. No iba tan rápido, 10 millas arriba del límite no era tanto. Pero bueno, reglas son reglas y hay que seguirlas. Finalmente llegamos. Después de prácticamente 7 horas hemos llegado. Tenemos que estacionarnos aquí y vamos a dejar todas nuestras cosas para llegar al lugar donde vamos a acampar. Llegamos mi amor, sanos y salvos. Llegamos. Ahí está Patito adentro. Sí. Pero bueno, llegamos bien. Al rato les vamos a mostrar el lugar que la verdad está genial. Así que bueno, afortunadamente llegamos 7 horas después y vamos a ver el lugar. Es una camineta bastante larga, son 5 kilómetros desde el momento en que dejas tu carro hasta donde nos estamos hospedando. Y además como vieron el camino es rocoso. Hay partes que tienes que subir, que tienes que bajar, así que sí está bastante largo el camino, pero vale la pena. Estamos prácticamente aislados, fuera de todo contacto, cero civilización. En medio de los osos, aquí dicen que hay bastantes osos negros. Se huele un delicioso aroma a naturaleza, muy, muy rico. El camino la verdad está muy bien, está identificado con puntos azules, cada árbol o cada lugar para que sepas que vas en el lugar correcto y así puedas llegar a tu zona de acampamento. Así que no hay forma de que te pierdas, solamente sigues los puntos azules, las marcas azules y listo. Seguiremos mostrando un poquito más sobre este hermoso lugar. Aquí está nuestra casita de acampar, ya instalada. Acá está mi chaparra hermosa preparando unos sándwiches y acá abajo está el que está más feliz de la vida, Pato. Pato, estás todo engodado. Miren, de este lado están nuestras sillas para sentarnos, para poner aquí un fuego. Ya todo esto estaba instalado cuando llegamos y prácticamente estamos en medio de la nada. Alguien terminó muerto. Pato, Pato, ¿estás cansado, Pato? Mira, ¿no hace caso? Pato. Estamos moviendo los ojos. Bueno, ya estamos nuevamente en nuestra casa de campaña. Sigue lloviendo, así que yo creo que vamos a estar aquí encerrados un buen rato disfrutando de la lluvia. Vamos a disfrutar del clima, de la naturaleza, de estar en medio de la nada. No tenemos señal, no tenemos acceso a internet. Estamos completamente aislados, así que muy bien, ya necesitamos un tiempo así. Y ahí está Montse. Tuvimos que ingeniarnos para sacar la ropa. Se vea nuestro tendedero, porque sí terminamos empapados. Bueno, ya dejó de llover. Vamos a conocer el lago, que es uno de los lagos más grandes de Estados Unidos. El lago, ¿cómo se llama? Lake Superior. Está un poquito, camino un poco lodoso de tanta lluvia. Pero vamos a conocer ese lago, que es por las razones de las que estamos aquí. Amigos, ya estamos muy cerca de llegar al lago. Uno de los lagos más grandes. De hecho, estamos en lo más nórdico, lo más norte de Estados Unidos. Prácticamente un lado de Canadá. Así que vamos a ver esta hermosura. Desafortunadamente, el clima está muy nublado. No se va a poder ver el color del lago, que realmente parece mar. Así que, les presento, el lago. Proactivado. Estetوقes. Est proteins. EstBruchado. Estuve conden orchestra. Estad ust. Todo eso que se ve al fondo prácticamente es el lago Superior, parte de los grandes lagos. Ahorita están nublados, pero les voy a mejorar el clima. Y ahora sí, un hermoso clima. Y ahora sí, un hermoso clima. Y bueno amigos, esta fue la visita al lago Superior. No hay razones por qué elegimos campar aquí. Ya nos vamos de nuevo a nuestra casita, porque ya muy pronto va a oscurecer. ¿Qué hora son, mi amor? Las seis y media de la noche. Seis y media de la noche, oscurece más o menos siete, siete y media. Así que vamos de regreso porque no queremos que nos agarre un oso. Ya llegamos. Llegamos a nuestra casita. ¿Te la pasaste bien, patito? ¿Sí? ¿Te la pasaste bien? ¿Sí? ¿Te gustó el lago? ¿Sí? Sí, precioso, sí. ¿Te la pasaste bien? Sí, sí. Bueno amigos, ya nos vamos a dormir. Ya está anocheciendo. Empiezan a escuchar ruidos extraños. Así que mejor vámonos a dormir, a descansar. Bueno, espero que les haya gustado mucho nuestro video, nuestro primer día en... Así que gracias por estar aquí con nosotros, les mandamos un beso, no olviden ver este y otros videos, dejar nuestros comentarios, darle un like a nuestro video y activar la campanita para seguir viajando. Juntos, tú y yo. Nos encontramos en Michigan, en el rago superior. 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 Superior.